Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Cornare implementa diferentes labores para mitigar las afectaciones que puede dejar esta temporada de lluvias en el Oriente Antioqueño, entre ellas limpieza de quebradas, mejoramiento de la capacidad hidráulica y obras de infraestructura asociadas a la erosión y el control de inundaciones. Las autoridades de La Ceja capturaron a un sujeto que se movilizaba en una motocicleta donde portaba una maleta con 9 kilos de marihuana, un kilo de cocaína, 1.113 dosis de bazuco, una gramera celular, entre otros elementos. A raíz de las protestas que se presentaron en la vereda Juan XXIII de Guarne por el mal estado de las vías, la Administración Municipal comenzó trabajos temporales de rehabilitación para mitigar parcialmente los inconvenientes en esta zona. Un empleado contratista de EPM, que se encontraba adelantando labores de reparación y mantenimiento de redes eléctricas en el municipio de La Ceja, falleció tras recibir una descarga eléctrica. ¡Gracias!